Ayer la vi, perreando solita, se ve más bonita, ahora que no está con ese man, que la felicidad como ropa se la quita. Que yo siempre estaba cuando tú no estabas, fue tanto dolor que ya no me mataba, poco a poco ya no te necesitaba, y yo sonreía mientras lo enrolaba, y tú, diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación hice más que tú, yeah, y en un estrago te mando a decir que ahora tú cambió, le toca a ella, maría una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora tú la cambió, le toca a ella, party una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora quiere que la grabé, vacilando y que se le enseñe a él, ya no le gusta seguir patrona, ella es la patrona, se te fue la princesita, busca esta Fiona, ¿por qué? Todos los fines de semana está de party en party, sigue matando las ganas con botella y maris, te dejaron un estado ahí, 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 dice, me sigue tirando y no caí, ahí, ahí, y cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba, a ella le gusta el maltrato, pero en el que tú le dabas, le dicen la A, porque tiene su iPhone, su iPhone, pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder, que todos fines de semana está de party en party, sigue matando las ganas con botella y maris, me dejaron un estado ahí, 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 de discos pa' ti decía sí. Tú te has creído que te iba a llorar, tú la llevas clara que te iba a esperar, tú te pensaste que tú me tenías, pero nunca me tuviste, soy la Rosalía, si llevo tanta cadena no pa' que nadie me amarre, no dejo que nadie a mi cora me desgarre, tú estás jugando con una jugadora, la que pisa fuerte, la mata ahora. Ahora todo cambió, le toca a ella, Mari, una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió, toca a ella, Mari, una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella, todo empezó con el bloqueo de WhatsApp, por más que tú la llames, tampoco va a contestar. Ahora ella anda solo de rumba, y tú te derrumbas, no eras tú porque sus lágrimas no valoraste, hasta tu madre dice que no la cuidaste, mi corazón te odia por lo más que la trataste, y si te va en la calle, seguro te saca el leo, la cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo. Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho, te mereces en tu vida todos los cachos, y ya sabemos que tú andas más elegido, en la vida todo se paga porque fuiste un mal parido. Para todo cambio, de un giro 360, se puso más rica y está puesta pa' la vuelta, no quieres saber de ti, te mando pa' la venta, el carajo brother, calma te pasó la cuenta. Y ahora anda rolling, rompiando la calle, se cansó y ya no quiere coro con nadie, le coge el gusto y ya no hay quien la pare, y ahora está difícil de nuevo que la jale. Ahora ella quiere carretera, que ahora más cara está soltera, baby, fuma la noche entera, y le da tremenda loquera, cuando coge la borrachera, le da cono y se bajera, y le entra la bellaquera, pero no se la da cualquiera, pero ya, 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 ya. Ahora todo cambio, te toca a ella, marido una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo cambio, te toca a ella, nunca hay una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Yeah, whoop, whoop.